La Secretaria del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, y el presidente del Tribunal de Conciliación de Arbitraje, se encuentran en el desacato de la sentencia emitida por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito, con sede en Cancún, órgano judicial que desde el 18 de diciembre de 2018 emitió una sentencia a favor del Frente Común Sindical de los Trabajadores Basificados del Gobierno del Estado, en la que se instruye a ambos, se emite un nuevo laudo a favor de la agrupación y se echa bajo la toma de nota de Roberto Pota al frente del sutaque. Nosotros teníamos un amparo directo para el colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de Cancún y el día 22 de enero me notificaron por el colegiado de que nos aprobaron nuestro amparo y declararon a favor de nosotros todo el proceso que se había hecho en este laudo, dejan fuera el laudo que declararon ellos. Jorge Luis Herrera Romero, representante del Frente Común Sindical de los Trabajadores Basificados del Gobierno del Estado, precisó que el pasado 22 de enero fue notificado que el amparo directo presentado le favoreció y que ante el desacato en el que se mantiene tanto Catalina Portillo como el presidente del tribunal, estará notificando al juez el incumplimiento de la sentencia con la finalidad de que ambos funcionarios sean destituidos del cargo. Este desacato que ellos están haciendo, están incurriendo, infringiendo la ley, lo menciona la misma dictamen de parte del colegiado, en el cual si no lo hacen, lo que es el presidente del Tribunal Constitucional de los Trabajadores puede perder su cargo y también Catalina Portillo por lo mismo, por desacato de una autoridad federal. Herrera Romero hizo énfasis en que la sentencia emitida por el primer tribunal colegiado del 27º circuito deja sin efecto el acta de la Asamblea del 22 de junio de 2016. La toma de notas de Roberto Poe de 2016 al 2020, la reforma de los estatutos del sindicato y también su reelección realizada en noviembre de 2018 en la Federación. Para Notivision, José Palma.